¿Qué es el aeropuerto de Guadalajara? Y sin duda, el que me atrevo a decir, quizás el único en el mundo, aeropuerto binacional, que está justamente en la frontera entre Tijuana y San Diego, y que se conecta a ambos países en lo que es la infraestructura propia del aeropuerto de esta ciudad. Este aeropuerto que hoy estamos inaugurando, la ampliación de este aeropuerto, sin duda viene a impulsar aún más el desarrollo de esta entidad. Uno de los estados del país, Guanajuato, que ha tenido un crecimiento por encima de la media nacional. Uno de los estados que pasó a ser el sexto contribuyente al desarrollo económico nacional, de estar o de ubicarse en el octavo lugar hace seis años, a cero ya el sexto estado del país que más contribuye al crecimiento económico nacional. De ser uno de los estados que ha traído mayor inversión, que se suma o que es parte de la inversión histórica que México ha recibido en estos últimos seis años, por más de 190 mil millones de dólares. Yo espero que al cierre de esta gestión alcancemos lo que ya también será histórica, la cifra de 200 mil millones de dólares. Nueve mil o casi 10 mil de ellos han llegado al estado de Guanajuato. Y los empleos generados en esta entidad son parte de la dinámica también de generación de empleo formal que ha habido en nuestro país. Estaremos llegando a cuatro millones de empleos. Aquí en esta entidad se han generado 280 mil empleos formales. Uno de cada cuatro empleos formales que hay en este estado se han generado en estos últimos seis años. Felicidades por estos logros para esta entidad y sin duda, gobernador nuevamente, le reitero el mayor de los éxitos en lo que hace a la responsabilidad que tendrá usted, lo que ya tiene, de encabezar los esfuerzos de esta administración para seguir impulsando el desarrollo de esta gran entidad. Quiero decir que para mí es un honor dar la bienvenida al estado de Guanajuato al señor presidente Enrique Peña Nieto para atestiguar la entrega de los trabajos de ampliación y modernización del aeropuerto internacional de Guanajuato que consolidan la infraestructura que impulsa el desarrollo de nuestro estado. En los últimos años, Guanajuato se ha convertido en un destino muy importante para inversionistas y visitantes de todas las partes del mundo. Con la calidez que caracteriza a la gente del Bajío Mexicano, hemos abierto las puertas para recibir industrias y personas de países de Europa, de Asia, también del Norte, Centro y Sudamérica. Aquí han encontrado el lugar ideal para invertir, para desarrollar, para instalar empresas, para visitar y para conocer una nueva cultura a través de la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y artística que tiene nuestro estado. También han encontrado una infraestructura muy consolidada que les ofrece condiciones favorables para su movilidad dentro del país y hacia el exterior. Además, instalaciones como esta nos permiten estar permanentemente comunicados con nuestros familiares o con nuestros ciudadanos, con ciudadanos en el extranjero. Nuestra entidad se distingue como la plataforma logística más importante del centro del país con su puerto interior, que está aquí en costado, sus parques industriales, su red carretera y además una gran red ferroviaria. La operación de este aeropuerto internacional significa hoy un gran avance en la logística para el estado. La operación de este aeropuerto internacional es un gran avance en la logística de este aeropuerto internacional. La operación de este aeropuerto internacional es un gran avance en la logística de este aeropuerto internacional.